Llega la Vuelta a San Blas de los Sauces, una carrera con historia, donde nació el Enduro Provincial. 150 kilómetros a puro Enduro por los caminos de todo el departamento. 29 y 30 de septiembre, punto de partida en el Circuito El Pucará. Categorías Senior, Junior, Master, Cuatriciclos, Promocionales, Principiantes y Enduro Nacional. Organiza, ASME, Municipalidad de San Blas de los Sauces. Auspicia, MESER Motors, Invita, Gobierno de la Provincia de La Rioja.